Regalo mis silencios, regalo mi nariz, gracias a mis huesos, pero quédate a ti, porque eres tú, mi sol, la fe, con que vivo, la gracia te digo, que eres tú, mi sol, la fe, con que vivo, la gracia te digo, que eres tú, mi sol, la fe, con que vivo, la gracia te digo,